Trump no ha oficializado su candidatura a la presidencia, pero ya enfrenta un primer problema. El alcalde de La Victoria, George Forsyth, habría cometido una falta, ya que un informe del Jurado Nacional de Elecciones concluyó que el posible candidato habría incumplido el reglamento de publicidad estatal en periodo electoral. La falta habría consistido en una serie de publicaciones en las redes sociales de la Municipalidad de La Victoria, en la que se destaca la labor de dicha comuna. Nosotros no contratamos publicidad, no tenemos ni siquiera presupuesto. En una municipalidad quebrada, como La Victoria, no tenemos presupuesto para contratar publicidad. Lo que se están realizando son las distintas actividades, como en todas las municipalidades. Ustedes van a ver a todos los alcaldes, incluso Jorge Muñoz hablando ayer. Hablan todos porque nuestro deber es mantener al ciudadano informado de lo que se está haciendo. Sin embargo, las normas vigentes establecen que no se puede hacer ningún tipo de publicidad estatal en medios públicos o privados desde el momento en que se convocan las elecciones. Entiendo que lo que ha ocurrido es que no han informado sobre esas publicaciones y además no solamente no han informado, sino que esas publicaciones deberían estar restricidas porque tendrían que haber cumplido con el criterio de ser de utilidad y necesidad pública y de ser impostergables, y al parecer no lo han sido. Forsyth, al igual que otros precandidatos que se encuentran en un cargo público, deben renunciar para poder postular. ¿Hasta cuándo tiene plazo para hacerlo? Los altos funcionarios como los alcaldes, los ministros o los jefes de entidades como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, tienen que renunciar al menos seis meses antes del proceso electoral, es decir, eso ya es octubre. Entonces, probablemente en las próximas semanas vamos a ver algunas renuncias para que puedan postular a la presidencia de la República. ¿Y qué sucede en casos como Daniel Urresti, que actualmente es congresista? ¿También debe o puede renunciar? Tradicionalmente los congresistas no tenían que renunciar, y entonces se ha interpretado que esta norma general sobre funcionario público no aplica a los congresistas, sino que aplica a aquellos que manejan presupuesto. Pero ciertamente hay un campo, digamos, de discusión, ¿no? Porque un congresista también es un funcionario público, pero se ha interpretado siempre que esto no aplica para el caso. En el caso de funcionarios públicos de menor nivel, deben pedir licencia al menos 60 días antes de las elecciones para poder postular. En otros...